qué tal mis amigos excelente tarde día noche donde quiera que nos vean bueno pues hoy te quiero platicar un poquito de lo que son estas fotos aquí estoy yo en una moto que me compré cuando yo tenía 15 años bueno pues acá estamos en un viaje que tuvimos a san juan nuevo estuvimos la dicha de poder visitar junto con mi hermana mis papás y mi abuelita también bueno mis hermanas y mi abuelita mi tía también fue con nosotros yo pues después del 2006 creo que salí de la escuela y estos programas eran de la secundaria pues estos programas eran los que estaban de moda hay carly soy 101 drake y george este kenna niquel mal con el en medio programas victorios que a mí me encantaron verdad son programas que marcaron mi vida y que me encantan definitivamente así es que pues quería dejarlos aquí también para que supieran que era lo que a mí me gustaba en aquel tiempo y pues yo veía todos estos programas bueno pues ellas ellos son de estos programas de victorios victoria de austin de verdad que fueron muy buenos tiempos tiempos que yo trabajé en casa y pues que me ponía a ver estos programas y muy muy agradable y pues también por acá tenemos un poquito de bueno este es hay carly tenemos un poquito de cosas que yo hacía para ganarme un dinero extra en la casa esto los llegamos a vender en las tienditas yo lo embolsaba uno por uno y lo engrapaba en estas tiras que también yo hacía próximamente voy a ver si les grabo cómo se hace bueno pues mi hermana se compró una tablet y yo se la descompuse no sé cómo lo hice pero se la compró y también esa ese aparatito rojo me lo trajo de regalo de cumpleaños y era excepcionalmente buenísimo este fue un negocio que gracias a mi amiga lidia que me enseñó a trabajarlo son flores de papel pero las bañamos de acerrín y se pintaban o de lentejuela o también como se le conoce a brillantina diamantina no sé cómo le conozcan y es un trabajo precioso un trabajo muy laborioso un trabajo que que vale mucho la pena poder trabajarlo de verdad lo digo y le agradezco a mi amiga lidia que nos enseñara a trabajarlo a mí y a lucy que tuvimos un negocio en michoacán con ideas hasta de rentar un gran local y poner todo esto a la venta nos enseñó a hacer trabajos hasta con bambú unas cosas muy muy padres bueno pues esta moto que ustedes ven aquí fue la segunda que yo tuve y este esta ya tenía encendido eléctrico y todo estaba muy padre esta fue otra que yo tuve que esta fue la que más he querido en toda mi vida y una roja que yo nunca la usé más que una vez bueno aquí está la razón por lo cual somos tan trabajadores mi mamá y yo porque tenemos a este pilar de verdad que ya dios lo necesitaba y estamos siempre trabajando porque ella siempre trabajo también mi mamá sigue trabajando bendito dios y aquí andamos mi mamá dios la conserve muchísimos años más aquí yo tenía como 14 años o 15 acá yo tenía como 15 años y me vendieron este celular mi hermana que tenía cámara reversible de la del sky aquí estamos en la laguna de tacámbaro michoacán pescando y yo bien contento ahora me encantaba ir a pescar aquí estoy con mi amigo incomparable de la de toda la vida pero pues dios lo necesitaba antes aquí estoy en la sopilotera que próximamente iremos a grabar es un yacimiento de agua completamente natural me han el agua está pasando por detrás de mí y acá estamos en unas albercas de ticuarillo que chely chávez ya tiene un medio acerca de este lugar estas son crías de mí milón y de la prieta que desgraciadamente no sobrevivieron más que tres días la perrita trajo 11 crías pero la perrita le habían colocado algo en su piel que hizo que tuvieron intoxicación los bebés y desgraciadamente no pude disfrutar a ninguno verdad pero pues me dieron la dicha de poder conocerlos y mi prieta me dio la dicha de ver a sus bebés y ella es la prieta una perrita súper agresiva pero cuando tenía sus bebés muy tranquila de verdad que muy buena mamá buena mamá solamente que el veterinario le colocó el líquido y no sabíamos que se iba a aliviar ese día o también puede ser que el líquido hizo que se aliviara él es el papá es milón y es mi perrito de toda la vida 14 años estuvo conmigo y lo sigo extrañando como el primer día que se nos fue pero ya él estaba nada de lo que ven aquí fue lo que quedó de él era puros huesitos nada más muy delgadito y pues ya él tenía que descansar para que ya no siguiera sufriendo verdad en este viaje a san juan o recuerdo mucho porque yo tenía como 16 años y me compré un licor de membrillo y venía dándole pequeñas probaditas y era muy rico ese licor bueno pues recuerdo mucho esta foto porque me la tomé estaba el de marinela vendiéndole a mis papás en la tiendita y yo tenía mi moto recién comprada que la acababa de pintar también este teléfono me encantaba porque tiene una cámara que te podías tomar selfie y también para atrás era el único teléfono en ese tiempo que podía tener cámara en frente y atrás este otro teléfono también fue la maravilla más grande fue con el primer teléfono que yo tuve whatsapp este perdón facebook eso fue lo primero que yo tuve y aquí están mis primeras donas que de verdad un recuerdo inolvidable cuando trabajé para que vean que no siempre me quedaron bonitas esas estaban como muy delgadas pero ahí está para que vean que no siempre es así y pues bueno siempre me ha gustado trabajar les mando un abrazo grandísimo dios me los bendiga y síganme por favor compartan estos videos un abrazo grandote los queremos vamos